No funcionamos Lo dimos todo pero no se notió Por eso nos vamos Pero antes de irnos Vamos a hacerlo por última vez, bebé Que en el amor no pierde la cama Nos entendemos Es una porno, a mí me encanta Cómo lo hacemos No borraré tu contacto Yo estoy al tanto por si volvemos Pero si no Por la orillita se me cuida Pero llamo cuando quiere Que te dejes la cama detendida Los calles que aún no se olvidan A nadie de confianza se le niega Un polvo de despedida Yo estoy puesta pa' el ripi Tú pon la cama que yo pongo el ripi Para variar en la playa Ya sé que en el amor somos un desastre Yo soy bandera y tú eres cáncer No sé cuánto tiempo más gastaste Intentando algo serio Ya sé que no sé lo que pensaste Pero desde que me besaste Con mi malicia te empiezaste Vamos a hacerlo por última vez, bebé Que en el amor no Pero en la cama nos entendemos Es una porno, a mí me encanta Cómo lo hacemos Me he borrado tu contacto Y estoy al tanto por si volvemos Pero así no Nuestro amor te odio Pero qué sensación Cuando en la cama se acaban los líos Será que el sexo contigo es mi adicción Amores tóxicos Solo sirven pa' sin Somos tan explícitos Pero llegó a su fin So nasty Despídete desnuda con mi cel Te voy grabando Yo te digo adiós dentro de ti Guarda este video para cuando te haga falta Y estés mojadita pensando en mí Vamos a hacerlo por última vez, bebé Que en el amor no Pero en la cama nos entendemos Es una porno, a mí me encanta Cómo lo hacemos Me he borrado tu contacto Y estoy al tanto por si volvemos Pero así no Bebé Venga la buena noche Que no termine nunca Hoy en noche es eso Si vienes Tú supiste Mi Romeo de King Con la bichota Only on the drums Con el remix Mami linda Chile y Argentina Una nena sencilla Como arcángel la maravilla Me gusta cuando tú te arrodillas Yo te llevo a doscientas millas Yo te voy a dar lo que me pidas Tú a mí no me podrás olvidar Yo quedo loco cuando te pones a bailar Y a mí pese a mí Y a mí pese a te voy a desnudar Yo no fumo a Marisola Que yo no piquito te puedo enrolar Que no se me pica lloro tu papá Que yo soy tu matacola Y te como la popola Yo no fumo a Marisola Como unos porritos me puedo enrolar Y después de eso yo te voy a desnudar Solo por un par de horas Y te devuelvo a tu señora Tomándose pa' el estrés Sabes qué pasa después No se puede hablar de estrés Y su manto en la pared Él lo quiere o lo tiene Fuera de los discosé Voy a llevarlo, lo sé Otra vez lo vamos a hacer Marisola ya no Ahora enrola por dos Que me quede y se Que me da todo lo que quiera No, 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 no Fuimos sola, no, no Se lo quiere yo Yo le doy todo Ya me fui a Marisola Tengo quien lo enrola Sé que donde sea Conmigo se va todo Y aunque no esté sola Nadie me controla Vamos a fumar pa' el de horas Ya no fumes Marisola Que yo unos piquitos Te puedo enrolar Que no se me pica lloro tu papá Que yo soy tu matacola Y te como la popola Dale mami, tócate Con la mano en la pared Desde que yo te probé No te he podido olvidar Dale mami, tócate Con la mano en la pared Desde que yo te probé No te he podido olvidar Eres de otro planeta Hace tiempo que he buscado Una chica como esta Si no te sientes completa Yo te llevo pa' mi casa Y fumamos una seta Oh, estamos solos los dos Yo te voy a darte amor Vendemos fuego en la agitación Y te como ese corazón Yo no sé que tiene Que me deja loco a mesa, baby Yo no quito los victor Y la pongo a men y a la baby Yo no como Marisola Que yo no puedo enrolar Que yo no puedo enrolar Que no se me pica el gil de tu papá Que robo pa' estar a sola Se yo no hay en la controla Marisola, mami, yo te presto lighter El cuerpo del oleo Con la mano como en braille Ando con crietal y sé que te gustan los flightes Si te va a regresar como Cristiano United Oh, no, me dijeron que tú eres la sensación Son por corazones No por corazones se te hizo una adicción Te cansaste de esos datos Estás buscando relación Mándame tu ubicación Tienes talento Como hasta ahora está perfecto Y que nadie opina de lo nuestro Tu flow me tiene bajo los efectos Mami, rica Tú sabes dónde estoy Peligroso como Floyd Para dártelo hoy Te lo muestro tan yo hoy Te lo asusto mi Roll Roy Tú eres interesante Y te gusta lo maleante Baby, yo te quiero bailar Que solo me puedo enamorar Perreo, te bailo Perreque, le mando Perreo, te bailo Acércate si me da una guma marisola Que yo no pitito te puedo enrolar Que no se me pica, lloro tu papá Que yo soy tu matacola Y te como la popola Modo diablo, bebé Nicky Nicole está en la casa Chris, MJ y Stanley Argentina y Chile está en la casa Estar Music Flotado en el jacuzzi Tamo haciendo palo M es los maíz M es los mustache Yo siempre la llevo al cielo Conmigo quema ella Cada rato se crece y coge vuelo Porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decirle Solita rompe el hielo Sabes donde pone su mano Yo con mi punto débil Por eso no la debo Desde hace tiempo Tanta el espejo Yo le doy lo que le hace falta Tanta dice que lo obligo a hacer lo que no debe Entre paredes nadie sabe lo que pasa Después del primer beso nada la detiene Estoy a razón por la que está fiel de la calma No se conformo ni lo tiene suficiente Deja de pedirlo, no deja que yo me vaya La cara dice que conmigo te sientes diferente Me extraña la mente que lo diga así La que no chiche Quédate en tu casa Baby se pone cuatro letras como NASA Chingando sin condones Las plamas nunca fracasan Me lo maman las manos y hasta la grasa Una hija puta como Toca Después que se lo meto la mando pa' andar novio Y le preguntan que si chinga rica y dice obvio Un polvo no es un polvo si no vale matrimonio Y le gusta chingar la rebota Perdiando sucio tú eres senda de yaca Y entonces le digo que es chocha con bichos Y bichos con algas Y si eres chumba pues mueve la pala A mí yo lo disimulo Que Dios bendiga ese culo Que te la moto hay que enchulo Se va a venir y grita Yo siempre la llevo al cielo Conmigo quema ella cada rato Se crece y coge vuelo Porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decirle solita rompe el hielo Sabes donde pone su mano No con mi puta debe Y por eso no la dejo Desde hace tiempo frente al espejo Yo le doy lo que le hace falta Dice que le obligo a hacer lo que no debe Ve entre paredes nadie sabe lo que pasa Después del primer beso nada la detiene Soy la razón por la que ya pierde la calma No estoy conformo, no entiendo es suficiente Deja de venir, no, no deja que yo me vaya Dice que conmigo detende diferente Me extraña la mente que lo diga así Solo tú y yo Viajando por las nubes y el cielo se cayó Dame tu cuerpecito y a la bomba estalló Tú sabes que yo estoy pa' ti Luego hace cosas diferente y no te olvidarás de mí Contigo a las alturas mami elévame Si sabes lo que haces pues enamórame Yo sé que ya tu cuerpo está pidiéndose eso Fuego y tres Por lo tuyo y mío es un desafío A veces me aquino solo y cuando me acuerdo me río Las veces que a tu casa le he llegado amanecido Y he brincao los portones por el monte Y en tu cama te he martido Toma que este blon te ha encendido Mami ponte ready Hueputa como yo no te ha comido El perfume que regaste por tu cuello Me enredo con tu cabello Y tengo ganas de lamerte con un sello Cuando la tengo me dices jálame el pelo Rica que rico me gusta como mil veces Nos devoramos sin decir la muerte quiero Pero sabemos que la cana crece y crece Cuando la tengo me dices jálame el pelo Grita que rico me gusta como mil veces Nos devoramos sin decir la muerte quiero Pero sabemos que la cana crece y crece Yo siempre la llevo al cielo Conmigo ella quema que al rato Se crece y coge vuelo porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decirle solita rompe el hielo Saben donde pone su mano Yo con mi punto débil por eso no la veo Desde hace tiempo pronto les veo Yo hoy no hay lo que la hace para acá No se te fíjate 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.